¿Quieres empezar a hacer algún ejercicio? ¿Tienes tus pies en la tela? El de rega uno, el de rega dos. No todo es fútbol, natación y ballet. Los niños ya tienen otra forma de ejercitarse con disciplinas que han causado furor en los últimos años. Y es que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Además de agregar que uno de cada tres niños sufre de depresión. Esto conlleva trastornos cardíacos, hipertensión y diabetes. Por esta razón, es imprescindible que consideres una disciplina para sus tardes, que lo mantengan físicamente activo y que por las noches caigan rendido de sueño. Para aquellos pequeñines menores de seis años, pueden empezar con yoga, que además de tranquilizarlos, hacen que tengan un encuentro con su yo interno. En los niños es como si fuera un recreo, es divertirse. Se sienten libres, se sienten sin presiones, sin que alguien les esté diciendo, hace esto, tiene que ser así, de tal forma. En el yoga, fluyen equilibrio, fuerza, atención, aprender a recibir indicaciones, pues a cantar, a jugar. A los siete u ocho años, ya cuentan con capacidad física y comprenden las reglas necesarias para jugar un deporte de manera organizada. En ese caso, el crossfit puede ser una excelente opción. Hacemos los mismos movimientos, pero escalados, sin peso y enfocados a más diversión que los alumnos. Cuestión de que el niño tiene que llamarle mucho la atención para que le guste algo. El niño toma mucha coordinación, mucha resistencia cardiovascular y respiratoria. Se pone muy fuerte el niño, se desarrolla muy bien. No interviene esto con su desarrollo, con su crecimiento. Y lo ayuda mucho para el cuerpo. El crossfit son movimientos funcionales realizados constantemente avareados, realizados a alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Los movimientos funcionales es lo que haces tu diariamente. Mueves un objeto, levantas un objeto, te agachas por algo. Bueno, esto lo hacemos pero en ejercicio. Por ejemplo, una sentadilla equivale a agacharte, a levantar algo, pero de una posición de tu cuerpo correcta para no la cuidar. Si tu niño es más artístico, puedes optar por la danza aérea, una disciplina donde adquieren flexibilidad y diversión en las alturas al hacer nudos con la tela y posiciones que simulan animales. Realmente se utiliza todo el cuerpo, principalmente los brazos, porque es lo que tratas de cargarte y toda la fuerza. Pero también aparte de eso, pierna, todo el tratar de subir y tratar de cargarte, es como un conjunto de todo el cuerpo. El abdomen muchísimo también. Te diviertes, estás con otros niños, la elasticidad sobre todo, en cuanto a los niños tienes muchísima elasticidad. Y si desde chiquitos comienzas a desarrollarlo más, pues ya cuando tengan 15, 20 años no van a estar batallando con tratar de abrocharse la agujeta o cosas tan sencillas. Si lo que buscas es que tu pequeño ame la naturaleza, nada mejor que el buceo. Este deporte está respaldado por PADI, la Asociación Profesional de Instructores de Buceo, que es la más reconocida en el mundo. Los niños que son menores de 10 años, de 8 y 9, no pueden, digamos, tomar todavía un curso completo, una certificación, sacar una credencial, pero ellos pueden hacer una experiencia en la piscina hasta 2 metros de profundidad máximo, que se le llamamos nosotros el Bubble Maker, o hace burbujas, o el Seal Team, que es para los chiquitos, es el emblema de los niños. Y ya a partir de los 10, ya pueden tomar su curso, entonces lo que les brinda este curso, pues bueno, van a aprender técnicas de buceo en el agua, cómo manejar todo el equipo de buceo, van a aprender a comunicarse bajo el agua porque pues no podemos hablar, entonces a comunicarse por señales, van a aprender cómo manejar la presión del agua cuando uno va bajando el tema de los oídos, destaparlos, las reglas más importantes de seguridad, sin hacérselo tan complicado porque son niños, no le puedes meter mucha teoría, muchas cosas, o sea, fácil y seguro, y ya los niños ya pueden, después de que terminan, ir a bucear al mar, siempre acompañados de un adulto o de un profesional. Les va a desarrollar una conciencia más de cuidar la naturaleza, sobre todo, porque al bucear convives con los pecesitos, las tortugas, los animales, los coralitos, de que no toques esto, no agarres, entonces ellos van a aprender más un respeto hacia el planeta en sí, hacia lo que es la naturaleza, la flora marina, la fauna. Para conocer más detalles de estas disciplinas, visita el WICER, sin duda te sacarán de la rutina y ni el sol ni la lluvia te impedirán practicarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!